Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno de hacer la revisión de la figura de Hulk y de Bruce Banner que pertenecen a la serie de Hulk Classics que fue lanzada por Toy Biz en el año 2004 y específicamente este Hulk se llama Gamma Punch y pues el escultor se basó en los dibujos de Arthur Adams del personaje para hacer pues a esta figura o está basada la figura en esos dibujos bueno vamos a empezar revisando al Dr. Bruce Banner déjenme poner algún poquito ahí, es una figura que es la única figura que tenemos del personaje en versión no convertido en Hulk, en versión cómic por parte de Toy Biz en la escala de 6 pulgadas y bueno vamos a ver cuánto mide la figura la figura tiene un tamaño exacto de 14 centímetros y medio ahí se puede ver, ahí se puede ver vamos a ver sus articulaciones, la cabeza puede girar a 360 grados su hombro puede girar, los dos hombros pueden girar se puede hacer para arriba y para abajo, no tiene ninguna articulación en el codo, en el bíceps la mano la podemos rotar 360 grados pero tampoco tiene ninguna otra articulación trae esta bata o su uniforme, digámoslo así de laboratorio ahí alcanzamos a ver que bueno, el plástico con el que está hecha su camisa es gris y ahí se ve en el cuello como si usara una playera interior de color negro la cabeza, le repito, solamente puede girarse, no puede hacer hacia ningún lado la cintura puede rotar 360 el pie se puede hacer únicamente para adelante para atrás prácticamente un paso largo o medio paso, aunque se estorbe con la cadera como todas las figuras tiene un punto de articulación en sus rodillas y su pie se puede hacer un poquito para arriba y regresar a su lugar eso es todo lo que puede hacer esta figura es como un accesorio de Hulk Gamma Punch así tal cual y así pues es como hay que verlo bueno y ahora vamos con la figura estrella de este review que es la figura de Hulk vamos a ver cuanto mide tiene un tamaño exacto de 18 centímetros y medio exactito eso es lo que mide y vamos a la articulación la cabeza puede hacerse para abajo, para arriba la podemos girar 360 bueno casi sin forzarla un poco prácticamente se puede girar 360 los hombros pueden girar 360 y se pueden hacer hasta ahí arriba tienen un resorte de modo que pueda dar un golpe así por eso es el Gamma Punch sus bíceps giran 360 y tienen un punto de articulación en sus codos su muñeca gira 360 y aquí podemos ver la articulación que tiene en la mano tiene el dedo pulgar el dedo índice encogido como junto con los otros tres dedos y estos se pueden poner así acá y así podemos hacer un puño la verdad es que ahí está la articulación pues bueno está de sobra dudo que pueda agarrar algo con esto pero bueno pues ahí es así es como decidieron hacer este esculpido el dorso aunque se viera aquí como que tuviera una articulación pues al menos en esta figura que tengo no se mueve quiero decirles que esta figura yo la conseguí en su blister y así viene no se puede mover la cintura no se puede rotar porque también tiene este vean este juego de resorte para que dé el golpe ok tiene este rango de apertura de piernas que es bastante amplio se puede hacer la pierna un poco para adelante vean lo que puede subir y para atrás prácticamente nada porque se estorbe con la cadera sus muslos giran 360 grados trae doble punto de articulación en la rodilla pero prácticamente es como si fuera uno vean ahí está uno y dos pero bueno ahí está no tiene articulación en la pantorrilla y su pie se puede hacer para abajo para arriba hacia los lados todo lo que quieran y el pie tiene esta articulación en la punta y ahí está esta figura de Hulk vean la verdad es que la cara pese a que quizá le faltó un poco de color blanco en los ojos quizá en la lengua que se viera la lengua rosa este o que se notara más la lengua porque hay a veces que dibujaban a Hulk con la lengua verde y hay a veces que lo dibujan con la lengua en color rosa pero bueno vamos a pensar que aquí se alcanza a ver que si está pintada la lengua como un verde mucho más oscuro alcanzamos a ver también aquí en el esculpido la pintura tiene aquí bellos este Hulk y tiene un sombreado tanto en los bíceps como en los brazos también aquí se le ven bellos en los brazos que eso pues está padre en el esculpido se le alcanzan a ver venas aquí en los brazos y aquí viene en el pecho en esta parte del cuello ahí pueden ver la espalda y ahí está esta figura bien lograda claro que sí ahí vemos también parte del sombreado en los pies y bueno lo que voy a hacer es subir a la plataforma para hablar un poquito de sus de sus colores sabores y demás también vamos a subir a Bruce Banner aquí tiene la cancha y bueno pues fíjense bien la figura de Bruce Banner tiene los pies en color negro todas las piernas son en un plástico en color y la cadera en un plástico en color morado el dorso ya vimos Bruce Banner que es un plástico en color gris que tiene aplicación de pintura en negro en el cuello y en los botones la bata es en un plástico en color blanco y los brazos del personaje son todos en color blanco y color carne únicamente son las manos y lo que es su cabeza que está pintada pues en varios tonos déjenme que termine de dar la vuelta este Bruce Banner déjenme ahí la voy a parar ahí para que la puedan ver y bueno la cabeza esta pinta es toda en color carne y tiene aplicación de pintura en los ojos en la boca y en el cabello ok así es como está esta figura de Bruce Banner eso es lo que tiene también en su bata tiene aplicación de pintura en estos botones no y ahí está acuérdense que el hubiera no existe entonces ya mencionar o decir que la figura hubiera estado mejor si lo hubieran sacado aparte la verdad es que hay que disfrutar las figuras como son y bueno les repito esta prácticamente es un accesorio de Hulk Gamma Punch ok bueno y ahora sí vámonos con el gigante verde y todo lo que son sus pies y la pantorrilla es en plástico en color verde lo que ven aquí en morado es una dirección de pintura y ya la articulación el resto de de pues de aquí de su muslo de su pierna así como la articulación de la cadera y demás eso ya es un plástico en color morado ok hasta la cadera y ya de la cintura hasta todos los brazos el torso y la cabeza es un plástico en color verde y bueno la cara tiene ese color verde y la articulación de pintura está en el cabello del personaje ahí se ve y ya está les repito es una figura del 2004 ahí está este Hulk Gamma Punch bueno vamos a bajarlo de la plataforma y pues para despedir el video quiero enseñarles cómo se ve con otras figuras bien aquí lo voy a poner junto con la mole de de Fantastic Four Classics esta mole que a mí también me gusta muchísimo es una mole muy diferente a todas y aquí les voy a enseñar pues el el golpe ¿no? de el golpe de Hulk vean y ahí lo tira ¿no? está pensado para que un niño pues así fuera como como se divirtiera ¿no? pero bueno ahí está Hulk y esta mole vean la escala está bastante genial porque Hulk siempre ha sido un poco más alto o un mucho más alto que la mole y bueno en este caso ahí están y ahí podemos verla ¿no? véanlo ahí está está más alto que esta mole también esta mole obviamente es de Toy Biz ¿ok? bueno también lo voy a poner junto al Iron Man de la serie 1 de Marvel Legends de Toy Biz por supuesto ahí pueden ver este el Iron Man dorado no amarillo sino dorado véanlo y queda bastante bien y les voy a enseñar cómo se ve junto al Capitán América Face Off véanlo y se ve bastante bien ¿no? ahí está amigos pues bueno pues eso era lo que yo les quería enseñar con esta figura aquí está Bruce Banner y les repito pues este Bruce Banner es un accesorio de esta figura pero la figura es bastante genial y bastante buena espero que el video les haya gustado les haya detenido y sobre todo pues los anime a hacerse de esta figura como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices conexiones gracias 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 gracias